El Teatro Coliseo El sueño de los regazos La casa de los abuelos El llanto de los payasos El pasto de los camellos El grito de los partidos El madrugar del dolor El beso y la comunión El precipicio del miedo Las trampas de la cabeza La garra del corazón El ruido de la campana El misterio del molino La escarcha dueña del pasto La balsa quieta en el río Primera vez que estás solo Segunda vez que estás vivo El tren descarga en la loma El campo está entredormido Las trancas de la cabeza La garra del corazón El ruido de la campana El misterio del molino La escarcha dueña del pasto La balsa quieta en el río Primera vez que estás en el río Primera vez que estás solo Segunda vez que estás vivo El tren descarga en el río El tren descarga en la loma El campo está entredormido Las trancas de la cabeza La garra del corazón El tren descarga en el río El tren descarga en la loma El tren descarga en la loma